Los albaricoques Hola hola muy buenas a todos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de remedios y caseros Hoy voy a hablaros sobre las propiedades y beneficios nutricionales del albaricoque Y en primer lugar te quiero decir que su valor calórico es muy bajo Ya que 100 gramos de albaricoque equivalen a unas 39 kilocalorías Y es que comparado con otras frutas su aporte energético es bastante bajo Dada su elevada cantidad de agua y modesto aporte de hidratos de carbono Muy bien como veo que te interesa el tema pasamos de pantalla y te sigo explicando Bueno ya estoy aquí otra vez Mira esta fruta destaca por su abundancia en fibra La cual mejora el tránsito intestinal y su contenido de provitamina A que es el beta caroteno Tiene una acción antioxidante Y mira el contenido de potasio del albaricoque le convierte en una fruta diurética Y recomendada en el tratamiento dietético de diversas enfermedades como son las cardiovasculares Como la hipertensión arterial u otras asociadas a la retención de líquidos Y es que su contenido mineral no es menos importante Ya que es rico en elementos como el potasio y en menor proporción en magnesio y en calcio Y este último de peor aprovechamiento que el que procede de los lácteos u otros alimentos que son buena fuente de dicho mineral Mira no se si lo sabes pero el beta caroteno se transforma en vitamina A en nuestro organismo conforme este lo necesita Y es que dicha vitamina es esencial para la visión, el buen estado de la piel, para el cabello, las mucosas, los huesos Y también para el buen funcionamiento del sistema inmunológico Y además de tener como te dije al principio propiedades antioxidantes Venga que te sigo explicando Mira los albáricoques tienen bastante potasio Unos 290 por cada 100 gramos Y es que este es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso Y también para la actividad muscular normal Además interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula Por otro lado tenemos el magnesio que este se relaciona con el funcionamiento de intestinos, nervios y músculos Forma parte de huesos y dientes y además mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante El ácido oxálico que contiene los albáricoques pueden formar sales con ciertos minerales como es el calcio Y formar oxalato cálcico Por lo que su consumo se ha de tener en cuenta si se padecen de este tipo de cálculos renales Ya que podría agravar la situación Bueno antes de que te marches te dejo la tabla nutricional para que le eches un vistazo Venga la ampliamos Bueno bueno Si te ha gustado todo lo que te he explicado Me encantaría que lo contases y nos recomendases a todas aquellas personas que conozcas Que existe un canal que se llama Remedios y Caseros ¿Qué? ¿Lo harás? Espero que sí, ya que confío en ti Muchas gracias, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Claro, si tú quieres Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!